El 18 de julio pasado se produjo en Gran Canaria la elección del nuevo presidente de la Asociación de Empresarios de Hostelería, José María Mañaricúa. Su elección se produjo en un momento de máxima conflictividad en el sector hotelero por una batalla retórica sin precedentes en Gran Canaria entre grupos hoteleros enfrentados por el futuro de lo que debe ser el entorno del oasis de Maspalomas en la zona señera del turismo en Gran Canaria. José María Mañaricúa, buenos días. Buenos días. Decíamos que es un enfrentamiento sin precedentes porque no se recuerda un momento de tanta beligerancia entre los hoteleros de Gran Canaria. ¿Hacia dónde se dirige este conflicto? Luego hablaremos con detalle de cuáles son sus características singulares. Bueno, el conflicto es claro y se dirige eso en un sentido por nuestra parte. Teniendo una empresa como Riu con su licencia de derribo y construcción de un hotel, nos encontramos con que el Cabildo de Gran Canaria paraliza esa licencia de derribo y construcción porque por ahí pasó Colón, sintetizándolo. Esto crea una inseguridad jurídica que nosotros no podemos aceptar. Es decir, no es aceptable que una empresa con sus licencias de derribo y construcción del hotel vea paralizadas estas licencias porque el Cabildo declara un sitio como histérico porque por ahí pasó Colón una noche o un día. Ante esto es, ante lo que dijimos nosotros, nuestra actuación, ante la responsabilidad que tiene una administración de no paralizar la actividad privada, la responsabilidad que tiene una administración de no conculcar los derechos de una empresa que tiene una licencia, fruto del ordenamiento legal. Y ante esto es donde nosotros nos plantamos y decidimos revocar todos aquellos actos de declaración de BIC. Es un conflicto complejo porque en realidad la batalla se origina cuando un grupo hotelero, que es el Grupo López-San, pide que se declare bien de interés histórico el edificio donde actualmente se aloja el Hotel Oasis. Es un hotel que pertenece a la cadena Riu y la pretensión de Riu de edificar, derribar ese hotel y edificar uno nuevo es lo que está en el origen de esta batalla. Luego podemos entrar en cuáles son las características singulares del lugar donde está emplazado ese hotel. Pero díganme una cosa, ustedes en el último comunicado que ha hecho la asociación insinúan con muchísima claridad que hay intereses de cierta oscuridad detrás de lo que está ocurriendo en la zona del Oasis de Maspalomas. De hecho, en un momento determinado dicen que son intereses o apuntan intereses y utilizan la expresión que no somos capaces de discernir. ¿A qué se refiere, señor Mañar y Cuba? A ver, nosotros entre las actuaciones de interprivados no entramos y menos entre las actuaciones de nuestros asociados. Es decir, si una empresa interpone algún tipo de recurso o algún tipo de alegación contra los actos de otra empresa, la diferenciación no entra. En la Asociación de Empresas de Hotel y Turismo no entramos en los actos de los asociados. Nosotros intervenimos en el momento en que la administración decide paralizar la licencia de construcción de un hotel. Y esa licencia dada anteriormente por el propio Cabildo y por el propio alentamiento de San Bartolomé. Es decir, a instancias de una parte deciden declarar ese lugar bien de interés cultural. Y no somos capaces de alcanzar el porqué. No entendemos, no somos capaces de entender por qué el Cabildo decide la milla de oro, sobre la milla de oro de Gran Canaria que es el Oasis y los hoteles que lo conforman. Tense en cuenta que ahí están el Residencia de Sisae, el Palm Beach de Sisae, el río Oasis, el Ifafaro. No entendemos cómo el Cabildo, ante una zona que ha sido el reclamo turístico de Gran Canaria, donde en esa zona han estado los turistas de mayor calidad, de mayor tarifa media, porque el Cabildo decide paralizar esa zona y decide declarar obsoleta para el futuro. Como no lo entendemos, pensamos que hay algo, hay algo más. ¿Algo como qué? Eso no somos capaces de discernirlo. Es decir, porque no entendemos que el Cabildo pueda paralizar de futuro la mejor zona de Gran Canaria, que crea riqueza, donde se cuenta que ahí puede haber, en esa zona solo en los hoteles, pues puede estar trabajando en estos momentos, los cuatro, cinco, seis, 700, 800 empleos directos, en los cuatro hoteles. Se lo pregunto algo como que, porque de la redacción del comunicado que hizo la asociación, lo que parece inferirse, no digo que lo digan abiertamente, pero de lo que parece inferirse es que hay una insinuación de corrupción. Pero no tenemos capacidad de demostración de nada de eso, por tanto, lo que sí somos capaces de decir es que el anexo 3 del Cabildo, que está dentro de esos 6.000 folios, lo que ese anexo se dice es que de futuro no se permitirán los usos turísticos en esa área delimitada de Vic y sí los usos comerciales. Por tanto, entendemos claramente que el Cabildo de futuro lo que hace es apoyar el uso comercial en esa zona e impedir el uso turístico. Por tanto, hay interés de parte en que la economía de esa zona vaya por un camino, por el camino comercial, de uso comercial y no del camino turístico. Eso atenta contra nuestra asociación y no estamos dispuestos a aceptarlo. ¿Usted ve algún vínculo, alguna conexión entre los intereses del grupo hotelero López Sán, que está perfectamente presente junto al Faro, en la zona de Meloneras, con dos hoteles muy grandes, además, el Costa Meloneras, y el Hotel Baobab y luego el Villa del Conde, ¿ve alguna conexión, algún vínculo a esos efectos que usted está diciendo entre la posesión del Cabildo y los intereses del grupo López Sán? A ver, no lo podremos saber, porque lo que un grupo, un grupo y encima se asociado a nuestro y pertenece a nuestra fracción, desee, no lo podemos saber. De todas formas, sería legítimo que el grupo López Sán decidiera intervenir en ese futuro centro comercial, que lo comprase y decidiera. Lo que no sería legítimo es que la administración decidiera en esa zona realizar un tipo de actuación o delimitar el uso económico de una zona en función de los intereses de un grupo. Que los grupos empresariales estén dispuestos a intervenir, es como si yo mañana, legítimamente, podría ponerme en contacto con el centro comercial Oasis y entablar una relación de compra-venta, de participación, nadie podría decir nada de mí, es legítimo. Lo que, y no crea ningún perjuicio, es que un particular intente comprar ese centro comercial o desarrollar un centro comercial en esa zona. Lo que sí es grave es que la administración, y es lo que nosotros, decida que de futuro solo podrán darse usos comerciales en ese Oasis de las Palomas y no usos turísticos. Usted lo que quiere decir, que también lo que se deduce claramente del comunicado de la asociación, es que al amparo del paraguas de la protección medioambiental, porque además lo dicen así claramente, se está produciendo la introducción a futuro de una actividad o de una preferencia de actividad concentrada en la actividad comercial. ¿Para favorecer a quién? Pues en principio, claramente, si solo, si solo, si... A ver, en primer lugar, creo clarificar que nuestros servicios jurídicos, tras leer el anexo, han determinado que de futuro solo habrá usos comerciales en esa zona, y los usos turísticos deberán salir del área de habitación de BIC. Eso claramente beneficia únicamente al único uso comercial que hay en estos momentos allí, que es el centro comercial Oasis. Por tanto, si de futuro solo, solo, solo pudiera darse un uso comercial en esa zona, claramente el beneficiado sería el que dispone hoy en día de un uso comercial en la zona, que es el centro comercial Oasis, que sería beneficiado. Pero es lo que deducimos, claramente. Curiosamente, el centro comercial, que en todo este proceso del BIC, no ha dicho, esta boca es mía. No se postula en ningún sentido, no declaran nada, y están como los suizos, neutrales. Es un silencio llamativo. Usted sabrá perfectamente que hay una iniciativa de denuncia en la Fiscalía que vincula presuntamente la actividad del bufete de José Miguel Brau de Laguna, Presidente del Cabildo, con ese centro comercial que usted está mencionando. A ver, es, como todos ustedes hemos leído, lo único que sabemos es lo que hemos leído en los periódicos, y lo que dicen los periódicos, que un particular ha denunciado en la Fiscalía una serie de hechos, que la Fiscalía tendrá que estudiarlos y decidir si de oficio denuncia, o presenta ante la juez la denuncia pertinente o desestima. No tenemos conocimiento nada más que aquello que ha aparecido en los periódicos, y en ese sentido no podemos pronunciarnos, no sería serio decir nada respecto a esto. Volvamos a ese anexo 3 que usted cita, y también al comunicado de la asociación. Cuando ustedes expresan la preocupación por la posibilidad de que a futuro se pueda prácticamente expulsar de esa milla de oro, como usted dice, a hoteles emblemáticos, como pueden ser el Palm Beach o el Residencia, supongo que es porque tienen detrás también la inquietud de los propietarios de esos hoteles en esa dirección. Independientemente de que tengamos la inquietud o no de los propietarios de esos hoteles, es nuestro deber, la asociación debe y debe procurar defender a sus asociados, y debe defender, procurar la industria turística. Si una norma, si una declaración de BIC impide el uso turístico futuro de una zona, y encima de la zona, que durante muchos años fue la locomotora impulsora del turismo de calidad en Gran Canaria, como hoy en día puede ser Meloneras, en su día fue, y sigue siendo, el oasis de Maspalomas, no podemos permitir una asociación como la nuestra, una aceleración como la nuestra, que una zona turística desaparezca. Y menos aún con cada año tenemos una pérdida de camas turísticas en Gran Canaria y no podemos perder las mejores camas turísticas que tenemos. Empleo, puesto trabajo, el bienestar, el futuro de los canarios. Y esto es muy claro, y la asociación defenderá esto, independiente de lo que digan sus particulares. Si mañana el grupo Riu o el grupo Sisae o el grupo IFA estuviesen de acuerdo en un criterio conjunto, pero este criterio fuese desaparecer las camas turísticas, la federación tendríamos que pasarnos muy mucho cuál sería nuestra decisión, porque no estamos para perder camas de lujo, camas como supone eso. Y algunos dirán, hay gente que piensa que, bueno, perder esas camas turísticas puede suponer una mejora medioambiental, una recuperación del palmeral. A estas personas les quiero decir dos cosas. Uno, eso no se dará si el uso compatible es el comercial y se da en esa zona, por tanto, lo que pasaremos es de camas turísticas o uso comercial, no recuperaremos espacios de palmeral, etc., si es que alguno lo entienda así. Pero, segundo, no es verdad que la recuperación del palmeral del oasis pasa por la desaparición de los hoteles, porque la única realidad es que la parte del palmeral que pervive en un estado mejorable es el palmeral privado, que a todo el mundo le da ganas de pasear por él. Nadie quiere pasear por el palmeral público, por el Parque Tano de Gallardo, porque es un potrero, es un vertedero, es un erial, cerrado al público canario y al público visitante, donde no podemos pasear mal cuidado, seco, y, por tanto, no es verdad que el hacer público el palmeral va a mejorar las condiciones de él. Sabemos que donde está, sabemos por el hacer, el hacer nos demuestra que los únicos que han mantenido el palmeral del oasis en magníficas condiciones son las empresas privadas, desgraciadamente. Mire, volvamos al origen de todo esto, que es, como decíamos, la petición de un grupo, en este caso el Grupo López Andes, que se declare la protección del edificio que aloja el Hotel Oasis. Y retrocedamos un poco la historia, porque se trata de un hotel que en su día fue declarado parcialmente ilegal, que no se demolió en atención a los puestos de trabajo que tenía, estamos hablando de hace décadas, y que por la propia acreditación de los tribunales estaba demostrado que ocupaba un suelo que no debía ocupar, en concreto en la zona del palmeral. Independientemente de que esté cuidado, como usted dice o no. La pregunta es, ¿usted cree que es legítimo que sobre la base de un hotel que ya contenía irregularidades, ahora, sin más, al margen de este conflicto que seguiremos analizando, se pueda construir ex novo sin ningún tipo de problema? ¿No le parece que ahí también hay una pequeña contradicción? No, a ver, es que la información que se da no es clara. A ver, primero, Riu es el tercer o cuarto comprador de Buena Fe. Riu compró un hotel con su suelo registrado, etc., ilegal. Por tanto, Riu la parcela que ocupa la tiene registrada. Eso por un lado. Por otro lado, el Ayuntamiento, según el ordenamiento jurídico, le da una licencia de Riu en construcción, con lo que el planeamiento le da derecho. Que, por cierto, ese famoso mamotreto que dicen, tiene dos metros menos que cuatro hoteles colindantes. Ese primigenio mamotreto que Riu pensaba hacer es menor en altura que cuatro hoteles y menor en largura que dos colindantes. Colindantes, que dan calle con calle o dentro del mismo palmeral. Por tanto, ¿qué pasa? Que las reglas de juego son diferentes para todos. Y por otro lado, queda claro que tampoco Riu va a hacer. Ya ha mostrado su voluntad de no hacer ese hotel y ha presentado tres proyectos diferentes a Rafael Castellanos, el responsable de GESPLAN, con tres alternativas posibles para hacer un hotel menor en altura y intentar contentar a la opinión pública y demás. ¿Usted diría que con este asunto estamos asistiendo, desde el punto de vista de las instituciones, a diferentes escalones de sensibilidad? Quiero decir, ustedes que son empresarios y potencialmente inversores, se tropiezan, y luego hablaremos de la inseguridad jurídica general en la comunidad autónoma, con diferentes sensibilidades, según se hablen, con el Cabildo, con el Gobierno de Canarias y con el Gobierno de Madrid. No olvidemos que el ministro responsable del área de turismo es José Manuel Soria, que es Canario. ¿Cree usted que hay diferentes sensibilidades, según con quién hable? Pero las diferentes sensibilidades, si lo explicamos en función de lo que dicen, puede ser, pero en función de lo que hacen, no hay diferencias grandes entre todos ellos. ¿Por qué lo digo? Porque todo se declara medioambientalistas, todo se declara ecologistas. Pero las diferentes administraciones que han actuado sobre el Oasis, los diferentes ayuntamientos y cabildos, los diferentes formaciones políticas, todos han actuado igual, no han tenido abandonado. Y todos hablan, juran y perjuran del cuidado del Oasis, las palomas, la joya histórica de los canarios, y luego no han invertido un euro. Y no se han preocupado, porque primero no han dotado nunca de un euro de sus presupuestos al cuidado de esa zona. Solo ha habido en el tiempo tres actuaciones. Actúan, invierten un montón de dinero, no proveen anualmente un dinero de mantenimiento y dejan que todo acabe, el vacío acabe perdido. Yo creo que hay que juzgar a los políticos por el hacer de ellos, no por lo que dicen, por lo que hacen. O sea, que usted no se fía mucho de los políticos, de ninguno, intuyo. En principio de las personas, me fío de las personas, y veremos quién empieza, quién se declara medioambientalista y quién empieza a invertir dinero realmente en esa zona. Porque que declaren una zona protegida y luego no invierten dinero en ella, es engañar a la opinión pública. Pero es que la opinión pública, se engaña a la opinión pública, y la opinión pública en el tiempo acepta. Siempre estamos en la aceptación. Nos han engañado, no hacemos nada. Nos han engañado, no hacemos nada. Mire, al día siguiente de que la asociación que usted preside hiciera ese comunicado duro en sus términos, se produjo una inmediata respuesta por parte de uno de los ejecutivos de la cadena IFA ligado al grupo López Sán. Prácticamente, bueno, y sin prácticamente, le decían a usted que la asociación se había plegado a los intereses de algunas cadenas hoteleras. Lo decía de manera manifiesto. ¿Usted qué tiene que decir de eso? La asociación defiende el interés general. Si el interés general concuerda o es el mismo que tiene una determinada cadena de nuestra asociación, coincidimos. En ese sentido, nosotros solo podemos defender que los hoteles asociados que se encuentran en el Oasis de Las Palomas puedan seguir manteniendo sus derechos y puedan seguir explotando sus centros de trabajo. Y eso es nuestra obligación, pero también debiera ser esa obligación la que tendría que manifestar Santiago de Armas, del grupo IFA. Nosotros, si hay una empresa que tiene sus licencias de riego y construcción, debemos apoyar que se puedan realizar esas licencias. Y tenemos esta obligación, pero también la tendría que apoyar Santiago de Armas. Nosotros, si apoyamos la seguridad jurídica, tenemos que apoyar lo que está ocurriendo ahora, lo que estamos defendiendo ahora, y también debiera apoyarlo Santiago de Armas. Oiga, y si este conflicto evoluciona, usted ya ha señalado el riesgo de que se instrumentalice las posiciones medioambientalistas, pero también hay otro segundo riesgo, que es el de instrumentalizar la condición de Canario. Usted forma parte de una empresa que lleva muchos años en Canarias, de cuya canariedad nadie podría dudar, pero usted, obviamente, es una persona que no ha nacido en Canarias y está relacionado con cadenas hoteleras como Riu, que tampoco tienen un origen en Canarias. ¿Podría derivar, o teme usted, que ese conflicto derive en esa dirección, que acabemos, digamos, litigando retóricamente entre canarios y no canarios? No me preocupa, porque como vasco estoy acostumbrado. Siempre como vasco ya se nos ha tildado a los vascos, tóricamente, y tengo 45 años y llevo toda la vida oyendo de todo, ¿no? Todo tipo de adjetivos por ser vasco, en otro sentido. Desde que he ido a un campo de fútbol, históricamente, teníamos que ir a otro tipo de barbaridades. Entonces, al final nos acaban llenando de orgullo y haciéndonos todavía con un mayor sentimiento de pueblo, ¿no? El oír barbaridades de nosotros. Por tanto, en ese sentido, a mí no me va a afectar nunca que ven un titular que va a un vasco, orgulloso de serlo. Y en cuanto a poner en duda mi cariño a Canarias, llevo 25 años viviendo aquí, obviamente, a mí el acento de vasco ni la cara no la vamos a poder transformar, porque eso es indudable que es imposible, desgraciadamente, pero puedo decir que mi mujer es canaria y tengo tres hijas canarias. Entonces, cuando, si siguen algunos perpetuando la cadena vasca, la cadena vasca, yo saldría diciendo que soy orgulloso de ello, y mis hijas saldrán diciendo que ellas son canarias y orgullosas de ser canario vascas y, por tanto, no tendré ningún problema. Sabré afrontarlo con máxima tranquilidad. Curiosamente, Luis Riu, el secretario de la cadena Riu, está casado con una canaria, su mujer es de vecindario y sus hijas o hijos, exactamente no sé lo que tiene, también podrán estar orgullosas de ser canario mallorquines. Por tanto, yo creo que ahí hay poco juego. Usted te decía una cosa importantísima que tiene que ver con el crecimiento turístico de Gran Canaria. Hace 48 horas, el Cabildo de Tenerife sacaba pecho, presumía de que la isla de Tenerife en este momento absorbe el 37% de las llegadas de turistas a Canarias, incluidos los peninsulares. También es evidente que acumula en las estadísticas un número de visitantes mucho mayor que el que está recibiendo Gran Canaria en este momento. ¿Usted cree que alguien puede manejar un escenario de tal manera que una isla se entretenga durante años porque Gran Canaria lleva años discutiendo algunas cosas y que no prospere ni el negocio, ni el turismo, ni la isla, ni la economía? Yo no creo mucho en esto y le digo por qué, porque yo no creo que Gran Canaria es competencia de Tenerife ni Tenerife de Gran Canaria. Estamos en un mundo global. Si Gran Canaria se duerme, se dormirá, pero ese dormir no afectará positivamente a Tenerife. Porque la competencia de Tenerife no es Gran Canaria, es Túnez, Turquía, Egipto, es un mundo global. En invierno es Egipto, son los países de República Dominicana, etc., y a larga distancia, y en verano esto, el Mediterráneo, Baleares, Andalucía. Por tanto, para Tenerife, que Gran Canaria se desarrolle más o menos, o para Gran Canaria que Tenerife se desarrolle más o menos, en el fondo son navas contadas, no supone nada. Porque hoy es un mundo global y nuestros destinos competidores son estados, son estados, son naciones. Por tanto, estar en ese regionalismo, insularismo tonto, no nos va a aportar nada. Usted tampoco ve ningún vínculo entre las mal llamadas leyes de la moratoria y esa realidad que acabo de comentar. Porque usted sabe que sí se ha interpretado en muchas ocasiones que las leyes de la moratoria se hicieron a la medida de los intereses turísticos de Tenerife. No digo que lo compartan, digo lo que se ha dicho. En el pasado, puedo decir, al principio la moratoria turística, los empresarios más fuertes de Gran Canaria también estuvieron de acuerdo al principio de ella. Y esto nunca se ha dicho ni se ha reconocido y esto es lo grave. En la actualidad, lo grave que puede ocurrir es que Gran Canaria necesita para desarrollar su economía, necesita ampliar sus camas también de cuatro estrellas y seguir... El Gran Canaria necesita un mix de renovación de su planta obsoleta que es necesario, es urgente y necesario con también la aparición de nuevas camas, unas camas diferentes que hoy demandan un cliente diferente o un cliente más exigente y necesitan más cosas. Lo que es quizá triste que la Federación de Casotel, los responsables hoteleros de Tenerife, no quieran, no defiendan lo que pedimos de Gran Canaria, poder hacer hoteles de una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas. Nosotros queremos hacer aquello que nos demanda el cliente y en Tenerife, nuestros compañeros de Tenerife no apoyen el desarrollo que nosotros necesitamos. Cuando, para crear una Canaria es fuerte unida, para una cohesión territorial de Canarias y romper la insularidad es necesario dotar aquella isla de aquellos mecanismos que necesita para su desarrollo. Gran Canaria necesita desarrollar camas de cuatro estrellas y las demás islas tendrán que estar en apoyo de lo que necesita específicamente cada isla para un desarrollo integral y cohesionar el territorio. No sé si lo ha explicado bien, pero es decir, el líder, el presidente del gobierno de Canarias, el líder de Canarias para conseguir una cohesión territorial, una Canarias unida sin tonterías de insularismo y demás, debería dar a cada isla aquello que necesita para su desarrollo y no hacer una ley pan para todos, sino tener en cuenta las singularidades de cada isla. Con eso se llega a la cohesión territorial, al sentimiento único y al desarrollo. ¿de todas formas usted qué piensa cuando ve, porque hemos asistido al último episodio relacionado con la mal llamada ley de la moratoria, esa limitación que se pone en los hoteles de cuatro estrellas, que también derivó en una mini batalla campal política y empresarial y que luego la intentó paralizar en el Tribunal Constitucional el gobierno de España. Cuando usted ve esa pelea institucional entre los dos gobiernos, ¿usted qué piensa? Porque eso no favorece tampoco a Canarias. Bueno, el trabajo de los políticos es conseguir réditos políticos, conseguir votos y conseguir votos electorales y por tanto muchas veces mantiene estrategias en ese sentido para obtener en futuras próximas elecciones estos réditos. Nosotros como federación lo que entramos es en solicitar lo que necesitamos. En estos momentos hay que dejar claro que Canarias necesita hacer aquellos hoteles que demanden en suelo protegido desde luego, necesitamos hacer aquellos hoteles que demanden nuestros clientes y no son los políticos los empresarios los que debemos decidir si hacemos hoteles de una, dos, tres, cuatro, cinco estrellas. Deben ser nuestros clientes y nuestros partners que son los turoperadores quienes fijan la demanda y que nos deben decir qué tenemos que hacer. Dese cuenta que muchas veces hasta los propios turoperadores que nos apoyan económicamente aportan dinero para hacer un determinado producto y son ellos los que van a decir qué están demandando a sus clientes en origen qué productos necesitan y nosotros hacerlo en consecuencia no los políticos. Usted que habrá llevado años oyendo hablar también de la rehabilitación y del propósito de la administración de la comunidad autónoma de estimular la rehabilitación sus hoteles están en una zona aparte de ellos que está pidiendo a gritos una rehabilitación ¿Usted cree que las instituciones están a la altura de lo que necesita el sur de Gran Canaria en materia de rehabilitación y que será posible que los empresarios aprovechen eso o eso sin un plan de intervención más ambicioso será imposible? Para que la rehabilitación se dé tiene que ser una intervención público-privada la parte privada efectuar en nuestras propiedades privadas y ayudados por el gobierno por la parte pública con incentivos de diferentes maneras y la parte pública debe actuar sobre las infraestructuras cosa que en este momento no es posible porque no tiene medios económicos es decir vamos a encontrarnos con una parte privada rehabilitando sus hoteles y complejos de apartamentos y una parte pública que no va a actuar sobre la ciudad turística sobre las calles porque no hay medios económicos y a su vez parte muy importante de la ciudad turística son los centros comerciales en el sur de Gran Canaria vemos que tanto de San Agustín como de Cita Casba, Metro Metro de Puerto Rico se encuentran todos obsoletos esta ley de renovación no recoge nada sobre ellos y no vemos próximamente actuaciones en los centros comerciales es difícil que alguien pueda renovar un complejo de apartamentos que está situado junto a un centro comercial de estos invertir un montón de millones sin que a su vez se renueve las calles las farolas los bancos y tampoco el centro comercial aledaño tiene que ser una conjunción de planes que nos está dando Vayamos terminando le quería preguntar también en relación con el conflicto volvamos al principio de la entrevista con el conflicto que se desata en torno al hotel oasis y a los alrededores del hotel oasis usted cree que ese conflicto ha traspasado la frontera de España por el vínculo de la cadena Riu con el operador Tui de hecho se ha manejado que ha generado esto alguna incomodidad en el gobierno de Alemania ¿le consta a usted esa preocupación? ¿cree que esto perjudica la imagen de Gran Canaria? Yo no sé si a nivel de Estado porque se me escapa y no tengo conocimientos de Estado ni nada de esto no lo sé eso no sé si es pero a nivel empresarial indudable cualquier empresario alemán donde sea puede ser alemán o puede ser chino cuando llega a Gran Canaria y vaya a comprar deberes de los terrenos probablemente su abogado le dirá ojo ten cuidado que aquí estuvo Marco Polo Colón los piratas del Caribe Pablo Las Flores entonces todo esto genera una inseguridad jurídica una inseguridad jurídica y la gente dirá voy a invertir aquí gran parte de mi patrimonio y mi futuro la seguridad de mis hijos no teniendo claro que incluso esta licencia que va a dar el tratamiento puede en cualquier momento ser paralizada yo me lo pensaría muy mucho y todos de futuro cuando actuemos en una zona miraremos a derecha e izquierda que compañeros tenemos que vecinos tenemos cuáles son las voluntades de ellos porque si no podemos arruinar nuestra empresa en nuestro futuro no confío usted mucho en la clase política en definitiva yo yo creo que me equivocaría es el hacer de la clase política que están demostrando desde que venimos de un país que hace dos años estuvo a punto de ser rescatado no hemos aprendido nada este país estuvo a punto de ser rescatado y y la conclusión que traigo yo de todo esto es que no no hemos mejorado nada nada mire una última pregunta que no me resisto a hacer usted cree que las prospecciones que se propone hacer Repsol y que están a punto de recibir de manera inminente ya su aval definitivo van a perjudicar al sector turístico mire pasa que a veces es complicado contestar a esto porque luego vienen eh 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 particulares interesados y manipulan las palabras eh yo tengo clara una convicción si si gran parte del beneficio del petróleo como viene hoy la policía de Repsol se quedase en Canarias como dice que se queda en Noruega por supuesto que estaría a favor pero la tristeza es que nos están engañando que el beneficio del petróleo no se va a quedar en Canarias es decir si si el petróleo beneficiarse a los canarios como beneficia a los noruegos diría que sí al petróleo pondría en peligro pondría en peligro incluso mis fortalezas o mi mi negocio turístico por un beneficio del conjunto de la sociedad es decir si si fuese muy importante los beneficios del petróleo que se quedase en la comunidad autónoma de Canarias para políticas de empleo de juventud de sanidad yo estaría dispuesto a asumir el riesgo que es real del petróleo pero si el beneficio del petróleo no se queda en la comunidad autónoma de Canarias se va a ir va a ser para una multinacional para una empresa privada únicamente porque es lógico que una empresa privada gane y como pensaba que estoy a favor pero no gane solo ella si si no va a haber si no va a haber dinero para si no va a haber un beneficio importante para la sociedad canaria no al petróleo si va a haber un beneficio importante para la sociedad canaria sí al petróleo creo que ha quedado perfectamente claro José María Mañaricúa es el presidente de la asociación de empresarios de hostelería de Gran Canaria gracias por acompañarnos gracias gracias